hola chicos qué tal cómo les va sean todos bienvenidos a un nuevo mini directo del canal ya saben de que no puedo estar haciendo directos directos como antes que era uno por la tarde o por la mañana y el otro por la noche ya que no tengo el tiempo entonces tengo que grabar ahorita pues por la noche tengo que grabar esto para resumirlo el día de hoy este día este se va a subir a las cuatro a las cuatro de la tarde hora centro así que vamos a continuar con la historia este sería el capítulo 4 si no me equivoco así que estamos hemos quedado en en la pelea de ayer y cerramos el capítulo 2 la verdad la historia bastante buena no 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 tengo que alguna hasta el momento la jugabilidad bastante bonita si me hubiese gustado jugarlo con con mando pero bueno no se pudo saludos para brian que siempre se conecta para error que siempre se conecta para christian que siempre se conecta para francisco que siempre se conecta para la sandía que no se ha conectado pero yo sé que se conecta para jay can que siempre se conecta vamos a continuar con esto aquí veamos aquí habíamos quedado en la parte de en la parte de ayer no recuerdan de que bueno los que estuvieron en el directo de ayer en la noche de 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 el directo anterior del capítulo 3 quedamos en esta zona de acá recuerden que nos encontramos a aida que por cierto está de 8 y edad hay mucha gente que me dice que por qué y por qué no es no he hecho directo de clave royal pues la verdad no no me ha dado tiempo de hacerlo directo de clave royal ya saben que cuando me meto en un en un resident hasta acabarlo y se me olvida todo así que ok me voy a caer un poquito la boca y voy a dedicarme a jugar a ver qué encontramos por acá a ver si encontramos cositas los dios cositas guapas así que a ver aquí ok ok aquí debe haber algo bueno bueno usa los puntos de habilidad para comprar habilidades bueno y debe haber algo más no me la verdad estoy sufriendo mucho jugándolo con con el hija de puta quita quita que la mató madre de puta mira hola hola camarón con cola a ver no quieren encontrarme con cositas que nos puedan dañar la partida de igual forma creo que estamos estamos avanzando de a poco y creo que esta es la mejor manera para mí esta es la mejor manera para mí de uy what the fuck what the fuck un fusil de asalto rn what the fuck uy pero qué guapo uy qué guapo tenemos el puto fusil de asalto para romperte el fucking culito vamos a romper culitos a ver si le puedo pegar ahí y para que eso yo estoy seguro que pasando por ahí voy a me va a caer uy 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 cuál está el fútbol y ahora y ahora qué es esto tengo que pegarle ahí hoy no puta madre Vaya que acogedor. No. No. WTF. ¿Qué hice? Ok. La mayoría de los residentes... Obviamente siempre... ¿Quién se encargará de la decoración? A ver, a ver, a ver, a ver. No. Poderíamos haber rezado algo mientras estábamos en la catedral. Porque estos muertos nunca se quedan muertos. ¡Aaah! ¡Aaah! F***, man. ¿Qué pasa, munición? ¿Por qué no me das munición? Tengo lleno el... Eh... ¿Por qué no me puedo llevar munición? A ver. Que alguien... Que alguien me explique. No, 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 no. Estoy aquí confundido. Soy confundido. A ver. A ver, 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 a ver. Puedo deshacerme de algo, pero... Pero... ¿De qué? Llevo muchas cosas, pero no sé. Mmm... No, 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 no. Tengo full el puto inventario. Y como lo mejor, no sé. Voy a tener que deshacerme de esto. Porque es que si no, no voy a poder llevar las... Las municiones de esta preciosa arma. Que me tiene... Me tiene enamorado. Me tiene loco, loco. Y no la he utilizado. Pero yo sé que nos va a ayudar bastante ahorita. A ver, mira. ¿Qué le hago aquí? ¡Uy! Pero esto está... ¿Y ahora? Ok, tiene que subir. Obvio. Ok, parece que por aquí... Sí. Por aquí tiene que ser. Últimamente me dicen de cuánto tiempo voy a grabar. De qué... De que si voy a estar haciendo estos estrenos diarios. Y sí. ¡Uy! En tu puta cara. Y sí, la verdad que sí. Voy a estar haciendo estos estrenos diarios a la misma hora. Por el mismo canal. Lo único que tienen que hacer, chicos, es darle me gusta. Vienen todo el esfuerzo que uno hace, que... Y yo sé que ustedes a veces... ¿Qué hago? Ah, ¿qué hacen? A veces el esfuerzo que uno hace, pues... No lo hace y... Y siente que está de más. Simplemente lo hace porque... Porque le gusta. A mí me gusta hacer esto. Y hasta que no alcance mi sueño... No voy a dejar de hacerlo. Así que... Gracias, gracias, gracias. Uy, pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos... Estamos jodidos porque no podemos... A ver, no podemos... No podemos utilizar nada. No podemos... Estamos con bastante... Tenemos municiones de todo tipo. Tenemos municiones de todo tipo y... Y la verdad no... No... No sé. Pero... ¿Para qué es esto? Ah... Ah... Ok, 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 perfecto. Creo que esto... Lo puedo... A ver... Mmm... Interesante. Presenta prueba de parentesco. ¿Parentesco? ¿El árbol genealógico de Simmons? No he traído ninguna prueba. ¿Y tú? Ni yo. No tengo parentesco. Ni yo, hostia. ¿Han dejado algo que sirve? Un momento. El anillo de hada. ¿Un anillo? Obvio. Nos ha dado un anillo. Hace poco. WTF? Otra cosa que le iba a decir. Cada vez que yo esté haciendo este tipo de estreno... ¿Quién viene? Ah, pero... Uy... A ver... Uy, quita. Quita. Quiero estar municiones para... Ay, es que este hijo de puta tiene... Uy, me mata. Me mata. Me mata. No. Era en el culito. En el... En el puto... Bueno... No le pude a ver en el... ¡Muere! 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 ¡Hijo de puta! ¡Yo también! ¡Muere! ¡Uy! Hay uno más. No me voy a ir sin toda esta... Sin toda esta belleza. ¿Y lo que hay aquí? No me voy a ir yo sin esta belleza. ¡Bueno! ¡Hijo de puta! ¿Dónde va? Aquí hay. Gracias. Gracias. A ver... ¿Qué hay más? Ya que no... No los puedo matar así... En la... Puta cara, pues. Eso que se escucha. ¡Uh! Yo aquí como que... Como que aquí hay algo... No, no hay nada. Yo digo aquí hay algo, aquí hay algo... Pero no. ¿Pero dónde estás? Escucho a... Escucho a uno todavía por acá. ¡Uy! ¿Se le dispara ahí? ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? ¿Soy un idiota? Ok. Perfecto. A ver... Perfecto. Perdón. I'm so sorry, baby. I'm so sorry, baby. I'm so sorry, baby. Lo siento. Me preguntan, ¿no es cansado para ti...? Parece que vamos a tener... No es cansado para ti el trabajo y... 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 Espérenme, 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 espérenme. No lo encuentro. Espérenme. Es que según yo iba a compartir esto... Eh... Antes de grabarlo, iba a... Iba a generar un link, pero... No me lo ha generado YouTube. No me lo ha generado. Qué puta desgracia. Bueno, no importa. ¡Continuemos! Como les decía, voy a estar haciendo todo el estreno todos los días. Por lo menos de 45 minutos a una hora. Ok. 45 minutos a una hora. ¡Uy! What the fuck? No quiero ir. Le voy a tirar una granada. ¡Muere! 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 ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿No? ¿Qué es esto, loco? ¡Curri! Me gustaría encontrar un cuarto inundado de agua caliente. Me... 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 Me asusté, loco. ¡Oígame! ¡Me dio miedo! ¡Oígame! A ver, espera. Hay que cargar la arma. No vaya a ser. Y nos agarren. Voy a llevar la escopeta. Aquí... Aquí por lo menos un hijo de putita va a salir. Y se va a tirar como el as... Puto asqueroso que es. Porque así... Aquí sí son bien traicioneros. Se tiran. Aquí yo... Por lo menos... Por lo menos... Uno de... Ah, bueno. Me gustaría llevar la arma... Como que... En una sola... ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me pide espacio? Yo escucho gente. Yo escucho zombies. Escucho zombies a lo lejos. A ver. A ver. ¿Miran algo ahí? Yo no veo nada. ¿Para qué? Ah... Es que la... 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 El susurro de ellos. Escucha como que... Uuuhhh. No me quiero ir de... No me quiero ir así como de boca en todos los escenarios que vaya... Que esté viendo porque... No quiero que me agarren desprevenido, bro. Desprevenido, bro. Pero bueno. Chicos, si no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando para hacerlo? Es completamente gratis y me ayuda un montón. Me ayuda un montón que dejen su puto like. Ahora, ahora con la nueva temática de YouTube. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace, coño? ¡Puta madre! Con la nueva temática de YouTube ya no se muestran los no me gusta. Así que... ¿Y ahora? ¿A qué hora baja, loco? Ok, ya. Ya, ya, ya va llegando. No me quiero mo... No me quiero mover de acá. Sigue girando. Funciona. Elena. What the fuck? ¿Y ese pez? ¡Puta madre, ¿cómo se acaban las balas ahorita? ¿Dónde? Vale, Leon. ¡Venga! ¿Dónde? Leon, no puedo pasar. ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera, voy a ver. ¡Muere! ¡Coño! A ver. ¡Qué lindo! Me encantan las municiones a mí. Más de este tipo. A ver, municiones, municiones. A ver. ¡Let's go, baby! ¡Let's go, baby! Ahora amole a nuestra bella Elena. ¿Puedes pasar ya? Sí, sin problema. Ahora... Vamos aquí, corriendo. ¡No! Voy gateando como un gatito. Voy como un gatito. Vente, hijo de puta. Levántate. Te tengo algo preparado. Te tengo algo putamente preparado. No voy a pasar por ahí, ni de broma. Ah, ok, ok, ok. Espera. Creo que ahorita tengo municiones. A ver. Eh... Combinar. No puedo. Estoy... Si encontramos al que las hace girar, adiós a las lanzas. En tu puta cara. ¡No! 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 No le puedo dar. Increíble. ¿Y ahora? Ah, ok, perfecto. Que lo máximo que puede tener el rifle son cinco. Ok. Está... Está... Está precioso el juego. Te lo digo. Está precioso el juego. Bueno, no sé. Si ustedes quieren que alargue... ¡Ay, Dios! Hasta que asustan, tío de puta. Hasta que asustan, loco. De veras. ¡Qué hostia, loco! Me encanta, loco. Me encanta. Practic... ¿La llave? ¡No! Me cago en mis muertos, loco. Con la puta llave. Me cago en mis putos muertos, loco. ¡Vine uno! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Mueran! ¡Mueran, coño! ¡Coño! ¡Es su puta madre! ¡Qué asco, loco! ¡Eres un asqueroso! ¡Eres un puto asqueroso! ¡Eres un puto asqueroso, cerdo! ¡Eres un asqueroso, hijo de puta! ¡Y es cerdo y asqueroso! Y como se supone... ¡Cómo! Tengo que volver, ¿no? Uy, corre Yo estoy, de veras te lo digo Estoy suponiéndome Desde ahorita de que De que este va a despertar Y no va a romper el culito Pero si no pues No pasa nada Si no, no pasa nada Chicos recuerden No, te dije, te dije Que era un hijo de puta, te dije coño Te dije Muere, hijo de puta Te dije loco Te dije, es un hijo de puta, te dije Tú no me haces caso No me haces caso Ok, les decía que Todos los días vamos a hacer Todos los días vamos a hacer esto La verdad voy a estar subiendo un video Un mini, a ver Por así decirlo No es un video Es un mini directo Un mini directo diario A las 4 de la tarde Hasta que Dios me lo permita Si me permite que esté con ustedes Siempre Oye 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 Mi amor No me digas Que no Catatumbas Catatumbas de puta Mierda Loco Vamos a llevar La puta escopeta Porque con la escopeta Te puedo romper el culito En un santiamén No hay nada por acá No hay nada por allá Ok, perfecto Recibido Nadie Si quieren que suba Algún otro juego No No hay cago en la puta ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Bienvenida al centro de la tierra Dios Estoy Mira esto Esto parece ya algo Algo centenario Un juego centenario ¿No crees tú? Cuando A ver si llego A ver si llego Uy Si llego Pero Pero no hay No hay Hay que ir avanzando Luego No nos podemos quedar aquí Lo que estoy tratando De ver Es si hay ¿Dónde estás? Me parece ¿Saben? Hay un juego Bastante bonito Que jugué Hace mucho tiempo En mi infancia Que se llama Que se llama Final Fantasy XII La verdad La verdad Créeme Bastante bonito Bastante Bastante bonito Me recuerda Este tipo de escenarios La verdad Un Escenario Impresionante Futurista Y centenarios Y centenarios ¿No? Esto parece como Como unas minas Unas minas Abandonadas Y la verdad Uy Ahí viene otro Que salte Que salte Perfecto Puta madre Esta arma Que nos acabamos De encontrar Semi Automática Automática O Rifle Automático No No Un rifle Tenemos Un rifle Tenemos Un rifle Automático ¿No? Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go En el culito Y a tu casa En el culito Y a tu puta casa Hay que esperar Que bajen Porque Chetadísima Chetadísima Esta arma Loco Chetadísima Chetadísima Hermana Créeme Pero bueno Avanzando Avanzando ¿Saben por qué Estoy avanzando También El residenivel Así En mini directo Porque En directo No me va a dar Chance De ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Dónde va? Mierda ¿Qué hijo De puta Me hizo Que lo siguiera Para eso ¿Me hizo Que lo siguiera? A ver Si le puedo Pegar Desde aquí No puedo De aquí Sí Desde aquí Sí Calla Las tapas Coño Llevo Mi escopeta Algo bueno Algo bueno La verdad No quiero Dejar No quiero Ir dejando Nada Porque No me sigas A toda Puta Elena Por dios Hija Hace un poco What the fuck La escopeta Pegar De aquí Pero Lo que no estoy seguro Soy yo Soy yo O hay algo Allá Que nos va a impedir ¿Qué? Uy Me caigo R con R Cigarro Me caigo De todos lados Vámonos Corre 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 Perfecto Perfecto Ok Continuemos Con Oh Uy Elena Elena Por dios Elena Vas a morir Va a morir Elena Que eso Que está ahí ¿No? Que es algo No, no es nada No puedo No puedo A ver Cómo no Ok, ahora sí ¿Dónde vas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú también Hostia Perfecto Chetadísima Loco Escucho uno cerca Pero allá Pero allá está Y está tirando Cositis Asquerosis Tenemos que llegar ¿Hasta dónde Loco? Hasta allá ¿No? Adelante No Cayeron aquí Fuck Fuck man Venía 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 con Puta dinamita Loco Me cago Me cago en la puta No voy a ir hasta allá Hijo de puta Ok ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es esa puta mierda Asquerosa? Ahora sí La compañía que hizo el juego No quiero decir el nombre Porque Porque no, la verdad Ahora sí La compañía que hizo el juego Se pasó con los putos Zombielog Metió O sea, he visto Un sinnúmero ya De He visto un sinnúmero Distinto ya De De animalismo Delitos Sal de ahí Y ahora No Necesito el rifle Estos tipos No son fáciles De matar Pero A ver Le puedo pegar uno En la Puta Cabeza Pero Tienes que recoger Todo Elena Elena Ahí tengo Ahí tengo Alguien No 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 ¿Cómo Elena? Elena Elena Mi amor Cosita hermosa No Y tu puta madre Qué cosas con estos Quiero correr Y matarlo Como un idiota Perfecto Vamos chicos Vamos Que se puede Hay que avanzar Por lo menos salir De las catatumbas Y ya Lo último Dejarlo para Ok Esto Qué pinta Aquí Loco Qué pinta Aquí Loco Esto La verdad No Aquí Me puedo Tirar Pero Me vas A matar Mi amor No puedo Pasar Aquí ¿Verdad? No puedo Y tampoco Elena Agarró Elena Nos dejaste Sin Nos dejaste Sin 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 los Cofres Voy a Llevar Voy a Llevar Este fusil Sígueme Baby No quiero Opa Ahí hay algo Le puedo pegar Desde aquí Con una bala Recoge emblemas De serpiente Para desbloquear Archivos Y figuras Bueno Ay dios Me caigo Adelante Recibido Pero no hizo nada El idiota Para ayudar A su amor Ok Vámonos Vámonos No conviene No conviene Quedarse aquí La verdad No 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 Ok Vamos 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 Que se puede Vamos Que se puede Hay que pasar Esta zona ¿Viene alguien? Sí Escuché que venía Alguien Escuché que venía Alguien Escuché que venía Alguien ¿Qué? Pero ¿Qué pasó? Elena Corre Qué asco Vamos Que toca Elena Vámonos Let's go Aquí no podemos Detenernos A pelear Baby No 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 Me cago en puta madre En mis muertos Let's go Let's go Vamos Voy a morir No No Recibido Qué fuerza Increíble Amazing Bro Uff Qué pasa Y ahora Pero 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 no No Yo creo que aquí La pelea es contra El gran pez No Nadar Cambiar De dirección Espacio A ver Espera Espera Ok Aquí 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 No No Quiero llegar No 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 Eso me va a agarrar Qué pasa Fuck man Yo presiento que vamos a morir No 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 Voy a morir Ah Que era por arriba Era por arriba No puedo subir Sí Coño No 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 Oof Asco, loco. ¿Cómo van a estar vivos estos hijos de puta, loco? ¿Cómo van a estar vivos estos hijos de puta, loco? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tronco? ¿En serio, tronco? ¿Cómo van a estar vivos? No puede ser, loco. Me cago en sus muertos, hijo de puta. ¿Pero qué pasa? Me dame en paz. Me dame en paz. Uff. Uff. ¿No? Nos van a matar. ¡Helena! ¡No! ¡Es un puto tiburón! No, pero con esa mordida, elena tuvo que haber muerto, loco. Y tanto tiempo en el agua, así que... ¡Mira, mira, mira los dientes! Si elena no aparece... Si elena no aparece sin piernas... Si elena no aparece sin pierna... Es una puta ama. Es una puta reina, loco. Si no aparece sin pierna, es mi ídolo. Es mi ídolo. Es mi ídolo. Mira, Leon. Mira, Leon. Mira, Leon. ¡Qué manera, papi! Está bonita. Bonita, bonita, bonita la historia. Cuidado. Esa cosa sigue por aquí. Vale. Buscaré un lugar por donde subir. No, pero ¿por dónde subo, coño? Tiene que ser por aquí, porque yo no miro otra parte de donde subir. La verdad, bastante bonita la historia. Me parece... De puta madre. Elena, ¿puedes hacer algo con estas barras? Puedo intentarlo. Espera. Y aquí... Bueno, yo no me voy hasta que... Hasta que se dé el... Hasta que se dé la pelea con este puto espécime de la... Puta creación de Umbrella. No. Pero sí, no estoy tocando el botón. Estoy tocando el botón, loco. Gracias. Cree, me estoy tocando el botón. Elena, necesito apoyo. Estoy tocando el puto espacio. Gracias. Puta madre, ¿cuántas veces más? Ahora... ¿Pero qué pasa? Pero bueno... No, ahí va, Elena. Acabó en la puta y muerto. ¿Y quién te dio ese rifle? ¿Quién te dio ese rifle? ¿Quién te dio ese puto rifle? Bueno. Es tuyo. Bien, ¿qué estás por aquí? Qué bonito. La verdad, loco. La verdad. Está bonito el juego. Bonita la historia. Pasamos la puta cueva centenaria. Que por cierto, así le voy a poner al título. La cueva centenaria. Capítulo 4. Y... Y mañana a las 4 nos vemos en otro mini directo. Porque así le voy a llamar. Mini directo. Le voy a poner al título. Resi de nivel 6. Mini directo. Cuando ya se den cuenta que son mini directo, pues. Yo me quiero ir. Yo me quiero largar de acá, loco. Sustos. No, oh, 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 oh. A ver. A ver. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo por acá que me puedo deshacer? Yo creo que esto no me va a servir ahorita. Así que lo voy a... Lo voy a desechar. Lo voy a desechar y voy a llevarme mejor las municiones. ¿Qué se hizo Elena? ¿Por qué está allá Elena? ¿Pero por qué estás allá Elena? Ah, que no era por... Que me estoy devolviendo. Que me estoy devolviendo, coño. Que no es por aquí. Que no es por aquí, loco. Yo supongo que este es el fin ya de este capítulo, ¿no? Sí, loco. Yo estoy mal. Estoy mal. Yo digo, qué malo. Elena no me sigue. ¿Viene? Pero... Pero me cago en la puta. ¿Cómo es posible? A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¡Fuere! Ahí tu puta madre. Chetadísima el fusil, loco. Esta creación del infierno Uy, me arrancó la pierna, ¿no? Al brazo hay que darle Pero si estaba esperando que llegara la puta boca ¿Cómo voy a morir así, loco? No 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 A ver, si quede con esto Con esto le voy a romper más el culo, creo Pega más duro ¡Prepárate! ¡Aquí llega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Apunta la dinamita! ¡No! ¡No! ¿Cómo coño se queda sin una puta bala? Puto Leon de mierda No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, loco No puedo creerlo No puedo creer cómo nos mataron la última vez No puedo creer cómo nos mataron la última vez Te lo juro, te lo juro Que no Que no me cabe en la puta cabeza ¿Cómo lo han matado? Prepárate, aquí llega ¡Apunta la dinamita! Así no, así no, loco, uff, uff, y recontra uff, loco, que asco, loco. ¿Cómo nos van a matar así? Pero bueno, acabamos con el puto y asqueroso pez de mierda, que creo que es lo más importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está esterilizando la zona. Y destruyendo las pruebas. ¿Cómo? Resil de nivel 6. Gracias a Dios. Excelente historia. ¿Dónde está Simons? Tras hablar con vosotros se ha ido muy deprisa. Una de las historias que más me ha gustado. Mientras salía, hablaba con alguien por teléfono. ¿Por la jugabilidad? ¿Algún modo de averiguar a dónde estuvo? ¿Por la historia? Es igual. Lo tengo controlado. La verdad, muy buena historia, loco. El que tú quieras, baby. I love you. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Nosotros somos los qué? Oye, Hannigan. Necesito que finjas nuestra muerte. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por supuesto. Pero pronto descubrirán la verdad. ¿Qué vais a hacer? Mira la historia luego como... ¡Qué buena! ¡Fuck, man! ¡Vamos a China, bro! ¡What the fuck! ¡What the fuck, loco! ¡Qué cosa más linda, loco! El juego. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Un juego espectacular con una historia bonita. Espero que me sigan en el próximo mini directo de mañana a las 4. Gracias por estar acá, se les agradece. Dependiendo de todo el apoyo que me den, pues vamos a seguir subiendo mini directo a las 4 de la tarde. Ahora, Nicaragua, no sé qué hora será en México, en Guatemala, en Chile, no sé la verdad. Pero sí, voy a estar subiendo todos los días directo a las 4. Gracias por todo, se les agradece un montón. Gracias, chicos. Gracias por todo ese apoyo tan grande. No queda más que despedirme. Recuerden que el viernes probablemente tengamos torneo por pase de batalla Clash Royale. ¿Qué les parece? De puta madre, ¿verdad? De puta madre. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao, chao!